Yo les dije que Juan Antonio era mi novio y no me lo quisieron creer ¿Cómo pudiste? Él me quiere, está loco por mí y somos muy felices viviendo en nuestro nidito de amor ¡Mugrata! No hables de traiciones, mira lo que le hiciste a tu madrastra No tiene derecho a tirar piedras quien vive en techo de cristal ¡Odígate! ¡Tú eres una pobre diablo y lo único que haces es venderte! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Ya has hecho suficiente daño! ¡Vete! Hoy venía a despedirme de ustedes